Comienza a estudiar Y al poco tiempo se deja seducir Por la dramaturgia El Teatro Independiente es su lugar en el mundo Pero también ha participado De numerosas películas y programas de televisión Actúa, dirige, escribe Sus obras constituyen una de las expresiones Más originales y exigentes De la escena moderna Desde el Teatro Nacional Cervantes Donde ensaya la terquedad Última pieza de su serie de pecados capitales Que abrirá la temporada de 2017 Nos recibe Rafael Sprechelburg Quería preguntarte en principio ¿Cómo empieza tu carrera como actor? Estudiando con Marcobe Y después reconvirtiéndote Un poco a ser un artista Diría total Dentro del teatro Porque es dramaturgo, director Bueno, lo primero que habría que decir Es que es normal empezar por la actuación Si uno quiere escribir para el teatro O dirigir Lo cierto es que el fenómeno más singular Ocurre como actor A mí me cuesta mucho entender la idea del escritor de teatro Sin haber pasado por las tablas Sin entender que uno escribe para actores Para una historia que se hace con actores Así que suele ser lo normal Por otro lado Mi decisión de estudiar teatro Nunca fue una decisión muy consciente Me gustó, empecé a hacerlo Pero era una época En la que todavía no habían aparecido textos Textos o autores De una singularidad tal Que se dijera Bueno, esta es la generación que viene a renovar Esta tradición añosa Por otra parte De la dramaturgia argentina Cargada de todos los presupuestos De la dictadura Del retorno Es decir, había un fenómeno Un caldo de cultivo teatral extraordinario Que fue el fenómeno paracultural Surgieron actores de una singularidad Apabullante Como Alejandro Urdapilleta Tortonese El fenómeno de las gambas al ajillo Y demás Y se estaba esperando a ver Que de todo eso Una revolución después de eso Sí Y que de todo eso cuajaba como texto Como literatura dramática Entonces había mucha tensión Creo yo En ese momento De la crítica De los directores Tratando de ver Quién va a escribir Para estos actores Actores que por otra parte No necesitaban que nadie les escribiera Porque sus experiencias estaban En el borde de la dramaturgia La dirección La actuación Todo era una sola cosa Y ahí viene un poco entonces Tu interés en escribir Más desde esa pulsión de actuar Y de la vivencia de la actuación Y de cómo ordenar Sí, de escribir para el escenario Lo mío no era una formación literaria Para después ver qué actores querían hacerlo No, no Yo escribía aquello que me parecía Que tenía que ocurrir en escena En ese momento Casi toda mi generación Se formó de esa manera Y cómo describirías el teatro Como espacio de creación Es un espacio colectivo Primera cuestión Y tal vez la escritura Es la parte más individual De ese espacio colectivo Entonces a mí también Me fascinaba Yo siempre digo Que actúo con mucho placer Porque además me junto Con mis amigos Artistas Actores Que escribo Con un enorme pesar Y que dirijo Como un policía Directamente Es decir que odio la dirección Es algo que En la dirección Uno tiene que ordenar Todo lo que hizo mal En todas las otras situaciones En cambio La actuación es puro placer El espacio de creación Que se obtiene Cuando estás con otros Es Bueno Tal vez solo comparable Al espacio de la música ¿Vos te sentís más libre Actuando Que en las otras áreas? No Me siento más libre escribiendo Porque escribir Puedo escribir lo que quiera Actuando solo lo que me sale No No es una cuestión de libertad Pero si es una cuestión de Trabajar con otros Es una forma de creatividad Yo lo extraño mucho Cuando estoy escribiendo Y estoy solo Digo Si tuviera los actores Y pudiera improvisar aquí Y tomar nota De aquello que ocurre El fenómeno se parecería más A lo que yo creo que es el teatro El teatro siempre tiene De alguna manera Leí por ahí que decís Como un objetivo de denuncia Y que es más prolífico En los lugares En los países En los Digamos En las ciudades A donde pasan cosas Donde pasan cosas complicadas Y el teatro Tiene como ese lugar De alguna manera De denuncia Tiene que tenerlo Es más interesante O de poner los problemas Que existen Sí, yo no sé si lo he dicho De esa manera Me parece que la palabra Denuncia es una palabra Que le queda un poco corta Yo creo que quien se dedica Al teatro Quien está dispuesto A sostener una representación Es decir Una mentira Por algún motivo Una mentira Que se torne Un poco más existencial Y que no sea simplemente Una ficción Para entretener Es una persona Que cree que el mundo Está mal Que está muy mal Si no No saldrías A sostener Una realidad Otra El hecho De sostener Una ficción Por un lado No es solo Contar una historia Es mostrar Cuanto se puede Manipular Lo que llamamos Lo real Para sostenerlo Como una versión Posible El poder El poder También lo hace Vivimos inmersos En todo tipo De representaciones El poder político Es una representación También con sus reglas Construido Con pericia Con inteligencia Con conveniencia Es una mentira Es una mentira Es mucho más real Lo que ocurre En el campo De la poesía En el campo De la Por eso Denuncia Le queda corto Lo que creo Que uno hace Es establecer Una realidad Paralela Para demostrar Que lo otro Lo que llamamos Lo real También Es una construcción Y de esa forma El teatro Siempre denuncia La condición Delirante Del poder ¿Y el cine Qué tiene Que te atrae Que te gusta Como actor Como escritor Porque has escrito Alguna película También El cine Tiene Tiene para mí Una fascinación Y una Y también me alejo De él Como de la peste ¿Por qué? Porque el cine Es industrial Y el teatro Lo hago a mano Yo decido En el teatro Cómo va a ser El programa de mano Que le voy a ofrecer Al espectador Que está sentado En la sala Qué información Voy a negociar Y cuál no De qué manera Los actores Vamos a decidir El tono Y la forma En la que ese espectáculo Dialoga con su afuera En el cine Las decisiones Las toma mucha gente Nunca los actores Muy pocas veces Los actores O solo Muy pocos actores Pueden tomar Las decisiones Que les gustaría Tomar en cine Es un Hemos acotado El trabajo Es industrial Cuando el actor Llega a la película La película ya lleva Ocho años En la carpeta De alguien De un director Por eso yo No me he sentido Muy tentado De dirigir cine No quiero En el proceso Que amigos míos Dirigen sus primeras películas Yo llego a montar Dieciséis obras de teatro Entonces La relación Para mí es Hay una descomposición De toda lógica Pero Lo que sucede Con el cine Es que sus mecanismos Narrativos Me interesan mucho El hecho de que tenga montaje El hecho de que tenga primer plano Que puedas ver el alma De los personajes Sin prácticamente decir nada Son todas cosas Que el teatro Le envidia mucho Al cine Por eso Me gusta mucho Estar entre las dos aguas Cuando estoy en el cine Aprecio sus ventajas Me quejo De sus dificultades De que las escenas Prácticamente a veces No se ensayan O que se privilegie El repentismo La aparición De lo mágico Porque prenden la cámara Y entonces las cosas ocurren Por única vez Y una cámara las registra Mientras que el teatro Se ensaya Se ensaya Se ensaya Se ensaya Y hasta que no sale bien Uno no dice Ahora estreno Hay campos asociativos Muy diferentes En ambos lugares Y ambos me interesan Pero por motivos Completamente distintos Y luego lo que sucede Es que como yo en teatro Dirijo solo mis propias obras Nunca tengo director Claro No tenés que lidiar Con el director No es que me gusta lidiar Claro que es un horror Porque me digo a mí mismo Lo que puedo hacer Y lo que no En cambio en el cine Se me presentan Y además no tenés Esa mirada de afuera Que te está viendo a vos No me tomo desafíos Digo ¿Para qué me voy a escribir Algo que no puedo hacer? Sería un tonto En cambio en el cine Me meto solamente En cosas que no puedo hacer Y tampoco A lo mejor hay cosas Que podrías hacer Y que vos crees Que no puedes hacer Exactamente Por eso digo El cine ha ampliado El registro que yo tengo Es mi escuela de actuación Primero porque tengo un director Y me dice esto está bien Esto está mal Entonces qué curioso Que vea esto de mí Que son las cosas Que uno de sí mismo Como director No puede ver Así que es mi escuela De actuación Después de estudiar Con Marcobe De actuación Pasaste a estudiar Con Cartoon Bramaturgia Y no sé si Cartoon Creo que sí Te instó A empezar a estudiar Con Bartis Y ahí cuando llegaste A Bartis Contame ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Cuáles son los valores Que te transmitió Bartis A partir de De ser tu maestro? Bueno Porque Bartis es diferente Quizás A los métodos Más tradicionales Para mí no hay métodos Lo que hay son artistas Que en algún momento Pueden invitarte A subir A un tren Que ya ha partido Hace muchos años Y en el que ellos Están a toda velocidad En lo de Bartis Lo que yo veía Era esto Una enorme velocidad Como los acontecimientos Teatrales Alrededor del esportivo Teatral Permeaban Sobre lo que se hacía En el estudio Bartis el primer día Nos decía Yo no les voy a enseñar nada Solo vamos a producir Teatro No es que yo tengo Un conocimiento Que ustedes no tienen Y se los voy a transmitir Les voy a mostrar Lo que yo hago Y en ese sentido Es prácticamente Un director Que no te ha elegido Por otro lado Porque es el alumno El que elige al maestro Así que La formación de Bartis Era durísima Era estimulante Era Yo hasta ese momento Sabía que quería estar En el teatro Pero no sabía cómo Y luego del estudio De Bartis Yo empecé a decidir Cuál quería yo Que fuera mi lenguaje Que es lo mejor Que un artista puede hacer Para ayudar a otro Orientar Su propia decisión ¿Y vos cómo sos Como maestro? Yo tengo Una especie de credo Que es la acumulación De mi experiencia Y de mi camino A través del arte Y trato de De invitar A los presuntos alumnos Que a veces saben Mucho más que uno A compartir Esa experiencia puntual Pero no creo mucho En el campo del arte No creo mucho En la transmisión De metodologías ¿Crees que cada uno Tiene que armar Su propio método? Necesariamente Porque si no No está formando Artistas Está formando intérpretes El intérprete Es alguien Que puede ser muy virtuoso Y que siempre está Al servicio De representar La idea de otro Y lo que yo creo En el actor Sobre todo En el actor Artista El artista Está más consciente Por su propio trazo En la producción Que por la representación De la idea de otro Ya sea la obediencia Que se le debe Al director O al texto escrito Los verdaderos actores Son convocados A los grandes Y buenos proyectos Por su singularidad No por su obediencia Ni por su sumisión A las ideas de otros Por su creatividad Por su propia creatividad ¿No? Por lo que pueden aportar También Y por el hecho En que se tornan Irreemplazables ¿No? Es sistemático Cuando uno dice Me compré un Picasso ¿No? Y uno dice Qué lindo No se entiende mucho Pero es un Picasso Porque tiene un trazo Que le es personal En cambio existe el mito De que los actores Son los artistas Que mejor pueden imitar Los trazos de otros ¿No? El mito De que el mejor actor Es el que puede hacer Roles más diferentes Distintos Ah mira Ahora hace de gordo Ahora hace de esto Eso es menor Eso que se llama composición Es una habilidad menor Que difícil de adquirir Pero no es el verdadero Una búsqueda puede ser Lo que yo voy a ver De Alejandro Urdapilleta O lo que voy a ver De Robert De Niro En una producción Es a él Siempre está él Siempre está Sus elecciones Y como En los grandes actores Uno realmente Aprecia el trazo Igual que en los pintores Solo que la cultura Tiende a hacernos creer Que ese trazo Del actor Debe desaparecer Para dar lugar Al personaje Es una mentira El hecho de trabajar Tanto en el exterior De digamos De dirigir en el exterior De poner tus obras En el exterior Hace menos atractivo Trabajar en la Argentina O es indispensable Para vos Trabajar en la Argentina ¿Cuáles son las diferencias? Hay muchas diferencias Y por suerte Tengo el privilegio De poder probarlas Porque Sería muy difícil Producir teatro Solo en la Argentina Y pensar que el teatro Es lo que nosotros Llamamos teatro Sobre todo cuando Mis obras Se empiezan a traducir Y se representan En países Muy disímiles Como Alemania O Suiza Que son los lugares Donde probablemente Más se hayan hecho Mis obras Donde el contexto teatral Es tan diferente Los teatros son públicos Con un montón de recursos Los elencos Ensayan las obras Pero hacen Son elencos De repertorio Es decir que durante el año Hacen un montón de obras Una cada día de la semana Eso hace que los sistemas De ensayo Yo ensayo mis obras Un año Y en Alemania Se ensayan dos meses Y en Inglaterra Tres o cuatro semanas Cada país tiene unas singularidades Respecto a aquello Que considera normal Dentro del teatro Y a mí esto me ha servido mucho A cuestionar Las reglas de aquello Que llamamos normal En nuestro contexto Sobre todo en el contexto Del teatro independiente Que se ha forjado Haciéndose un lugar Peleándose con el teatro comercial Por un lado Y con el teatro estatal Donde todo está solucionado Donde te pagan por actuar Donde hay recursos Por el otro El teatro independiente Pelea contra estas dos entidades Que en otros países No presentan resistencia alguna ¿No? ¿Y qué son las cosas Que aprendiste Que te dio este hecho de trabajar? Bueno, por ejemplo En Alemania, por ejemplo Bueno, en Alemania Es normal que una obra Dure cuatro horas de duración El público entra a las salas Y las salas tienen unos vestuarios Donde uno deja sus zapatos Si quiere Y se sienta cómodamente en la sala A disfrutar de una experiencia Que cancela La experiencia del cotidiano Uno se instala allí A veces son un tostón Esas obras Pero Que una obra dure cuatro horas No es un problema Es una cuestión estética Que puede tener sus explicaciones En la Argentina La obra tiene que durar una hora Es una norma Es una ley ¿Por qué? Bueno, porque primero En los teatros independientes Los sábados Los viernes Hay dos o tres obras por noche Para poder sostener Para poder sostener físicamente Ese teatro Y es correcto que así sea Entonces yo naturalmente No montaría una escenografía farragosa Si la tengo que desarmar En veinte minutos Para poder disponer de una sala Entonces, por ejemplo El diseño escenográfico No es un tema Que le competa Al teatro Normal De Buenos Aires Y es mentira Lo plástico Como lo musical Como lo literario En la obra teatral Deberían tener una Importancia equivalente Yo me he obsesionado Con este tema Digo, pero en otros países Uno dice Voy a ver teatro Este proyecto singular De siete pecados capitales Que iniciaste Con la inapetencia La extravagancia La modestia La estupidez El pánico Ahora viene la terquedad Que va a ser estrenada El año que viene En 2017 Acá en el Cervantes Contanos un poco De qué se trata La historia de los pecados Es muy interesante Los pecados en principio Eran ocho El octavo pecado capital Era la melancolía Hasta que la iglesia Se dio cuenta Que no convenía Porque realmente Dios se había hecho Al hombre Para que el hombre Fuera feliz Entonces si el hombre Estaba triste Era un pecado Luego se dieron cuenta Que lo de la felicidad No venía muy bien Para aplicar los otros siete Entonces convenía Se han ido despenalizando De hecho La gula y la pereza Ya no son pecados capitales Se los considera menores Ha habido correcciones morales Que son naturalmente Correlato De una historia social A mí me parecía En un momento determinado Que la crisis En la que vivimos Que llamábamos La crisis de la posmodernidad No era más que La agonía De los valores de la modernidad Entonces me propuse Escribir una obra Inspirada en el Bosco El Bosco El Bosco es un pintor Que en la edad media Siente Descubre Sensorial Y creativamente Que el orden Que él consideraba El único Se viene abajo Y pinta Y lo que él pinta Es único No se parece A lo anterior Y no se parece A lo siguiente Que fue el renacimiento El Bosco Pinta en una época De enorme crisis Por eso su pintura Es caótica No tiene figura Y fondo Todo parece ser parte De un fondo indiscernible Uno mira los cuadros del Bosco Uno mira los cuadros del Bosco Y es difícil saber Por dónde empezar a mirar Qué es lo primero Mucho de esto Sumado a mi particular interés Por la teoría del caos Me llevaron a pensar Que podía elaborar Una serie de siete obras Escritas con el mismo entusiasmo Acerca de Y la misma angustia Acerca de Los valores de la modernidad Que se disuelven En nuestras manos Mientras estamos hablando Entonces la obra Es una obra Larga Farragosa Son siete piezas distintas Independientes Que han tenido Destinos muy distintos Algunas son muy breves Otras son larguísimas Pero trabajan un poco Sobre eso Sobre la agonía De las convenciones Por eso Decidamente He cambiado todos los títulos Y les he puesto otros Y ahora viene la terquedad Ahora viene la terquedad Vamos a un corte Y hablamos un poquito De la terquedad No dejes de ver este compilado Que después vas a poder Seguir viendo En perfil.com Un artista que rompió Radicalmente Con las convenciones Del arte Allá por 1958 Empezar el año Festejando el arte Con el arte de las mujeres Para reconocerles Toda la lucha Todo el esfuerzo Toda la garra Que siempre le ponen En todos los ámbitos La semana de la moda En Buenos Aires Una de las más importantes La TAMI voz Juntos Más lejos Si la vas a hacer Hacerla bien Hacerla con tu 100% Si la vas a hacer Hacerla bien Con Superclub De Tarjeta Santander Río Vas a viajar Como, cuando Y donde quieras Canjea tus puntos Por vuelos En la aerolínea Que elijas Hoteles Paquetes Y excursiones Arma tu viaje Con Superclub Y empezá a disfrutar Superclub De Tarjeta Santander Río Todo para que todos disfruten Para vos que te gusta Estar activa Y disfrutar de la vida A pleno Tengo esta novedad Vitacal Caramelos blandos Para mantener tus huesos fuertes Vitacal cubre El calcio diario Necesario Con solo 2 caramelos Es rico Práctico Y con solo 22 calorías Por unidad Ya sabés El calcio que necesitas Para estar fuerte y saludable Ahora lo tenés En un caramelo Vitacal Caramelos blandos Para huesos fuertes Con todo el respaldo De Laboratorios Vagó Préstamos personales De hasta 500 mil pesos A tasa fija Cumplí tus sueños Con Banco Provincia En octubre Siempre hay algo gratis Para hacer en la ciudad Guachiquetere FIBA Bjork Digital Noche de los Jardines IBEA celebra Galicia Ucrania y Armenia Además Música en el Rosedal Minicentro Y muchos eventos más Vamos Buenos Aires Watcha get that in Lying hideous yards Where tourists snore and decay When they dance In a reptile blaze You wear a mask An equatorial haze Into the past A colonial maze Where there's no more Confetti to throw La terquedad Bueno hablábamos de la terquedad Contanos de qué se trata la terquedad que se va a estrenar en 2017 acá en el Cervantes La terquedad es la última parte de esta serie de los siete pecados capitales En realidad el pecado que está escondido es la ira Y cuenta uno de los últimos días de la guerra civil española en un pueblo de Valencia En Turis Y está basado en un hecho cuasi real Un policía valenciano que inventó una lengua artificial A mí me divirtió Tras tocar un poco las fechas Este hombre lo hizo alrededor de los años 70 Una lengua artificial como el Esperanto Una lengua que no tuvo ningún éxito Pero a mí me llegó el diccionario de esta lengua Y me pareció una anécdota interesantísima Un policía que prácticamente Presionó a la editorial de su ciudad Para que le editara este libro Que es delirante por supuesto Y yo cambié las fechas para localizarlo en la guerra civil española Que es un tema que siempre me ha interesado mucho Para poder hablar de ese tema también Sí, bueno también Solamente de ese tema Y la idea es un alegre grupo de fascistas Que tienen un plan humanista Esta es la enorme contradicción de la obra ¿Y cuáles son los pecados capitales Con los que te sentís identificado o que ejercés? Yo todos Obviamente como todos nosotros Sí, no, me parece que la idea de pecado es una Bueno, precisamente por eso la heptología Al trastocar los nombres Trata de demostrarte cuán convencional Es la elección que se hace desde el poder Para ver cómo deben comportarse las personas Lo interesante del pecado Es que es simplemente la exacerbación De una actividad humana totalmente natural Tener hambre y comer para saciarlo Es normal y está bien Comer de más es pecado Querer acumular dinero para tener un buen pasar Está bien Incluso es premiado por algunas religiones Tener más dinero del que uno pretende gastar O sea que uno se va acomodando a lo que le conviene La delgada línea entre lo normal Y la exacerbación de lo normal Que es a lo que llamamos pecado Es trazada por algunas personas Que tienen esa decisión y ese poder Nunca por uno mismo Uno no es consciente de pecar Uno está haciendo lo normal siempre Hasta que alguien dice Has pasado cierta línea Considero normal el hecho del pecado Y no, no, naturalmente no tengo una idea moral Acerca de su condena Bueno, muchas gracias Rafael Ahora te digo un poco en este momento Cómo te veo Te veo como un artista absolutamente completo Un artista verdadero Con una sensibilidad muy especial Muy interesante conocerte La verdad que me hubiera gustado Que esta conversación siguiera Y poder profundizar más Y te veo con ideas muy claras Muy rígidas en un punto Y al mismo tiempo con mucha libertad Para la creación No sé si te va o no te va Lo que te digo